Un Ahtangana y por poquito, dale que no soy yo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a lo que es decir Facebook Live, es simplemente decir Lucha Libre Online. Estamos aquí para hablar de un tema yo creo que muy importante. Creo que ha habido un descuido total con luchadores estelares que de momento historias han destrozado su creación. Debilidad y han destrozado también el futuro de esos personajes. Y tenemos que tocar esto porque ya se está hablando de lo de Arabia Saudita y todo lo demás. Y entonces ya en una ocasión nadie pensó que iban a hacer lo que hicieron con Ray Wyatt o The Finn allá. Se recuerdan con Goldberg. Entonces anoche aparece de momento la figura de Goldberg. Fue un buen promo, pero está hablando de vengarlo de su hijo en Arabia Saudita. Y ahí está Lashley. Entonces es como tú predecir la destrucción, que de hecho ese fue el título de lo que hemos llamado, la destrucción de Bobby Lashley en Arabia Saudita. Ahí fue el comienzo del fin para The Finn con Goldberg. Y parece o tal parece que Arabia Saudita, no sé si obviamente el dinero tiene mucho que ver, los millones, pero parece que Arabia Saudita tiene el poder para hacer que WWE haga lo que ellos quieren. El dinero es grande, pero Arabia Saudita no creo que sea el único mercado de WWE y aunque es muy buen dinero, WWE tiene mucho dinero. WWE no es como que necesita Arabia Saudita. Sabemos que Arabia Saudita con el tiempo quieren convertirla en una meca del turismo, porque lo que está cambiando, aunque se ha atrasado en estos momentos lo de la energía, el consumo de la energía. Creo que en un momento dado el petróleo que ha sido el arma que ha enriquecido Arabia Saudita y otros países allá, no va a tener ese valor por la tecnología, todo lo que se está adelantando. Y si no se retrocede en el sentido de que otros países puedan convertirse en países de suministro de petróleo y las nuevas fuentes de energía natural o entiéndase solar. Entonces, no sería una idea loca que WWE pueda ser visto como una futura propiedad de Arabia Saudita que ellos están en el mercado. La vez que yo dije lo de Goldberg y de Finn, la gente no creía que eso iba a suceder y yo le dije esto luce que va a pasar y ahí fue donde Finn fue destronado y fue como el principio del Finn. Lleva a Lashley perdiendo dos días corridos en Extreme Rules y anoche. Super Big Ending de Big E en la jaula retiene el título y yo sé que hay un futuro para Big E. Lo dije, no voy a repetir todo lo que dije anoche, pero tiene que ser él solo y yo dije lo que hay que hacer con sus compañeros. Pero cuando de momento tú anuncias a Goldberg contra Lashley, tienes a un hombre que vende, que es, no hay manera que tú veas a Lashley y no veas en él como cuando tú ves a Suplex City, a Brock Lesnar. Ves a atletas que son impresionantes en verlo y cómo ejecutan su profesión. Bueno, hicieron algo bueno anoche con lo de Hurt Business, el regreso, pero lo regresaron para matar a Lashley o comenzar a matarlo en la jaula. Y ahora se anuncia el hecho de que Goldberg irá contra Bobby Lashley y me luce que se está desperdiciando un gran talento. Creo que Lashley es un diamante, es sólido, oro sólido, es bueno para el negocio. Y lo que está pasando, la verdad es que no tiene, no sé, no sé por qué lo están haciendo. Es las 4 y 42 horas del este de los Estados Unidos, este es Hugo Sabinovich, en vivo decir Facebook Live, es decir Lucha Libre Online. Y quería comentar con esto, parece que muchas veces la gente tiene miedo a hablar de cosas que hace Dolly Dolly. Y yo no, cuando hacen algo bueno yo lo digo, no me gusta que estén destrozando, destruyendo a Bobby Lashley. Y creo que Goldberg contra Lashley en Arabia Saudita sería ponerle un clavo más al ataúd de destrucción de Lashley. Y no estuve de acuerdo, ni estoy de acuerdo, dos noches corridas derrotar a Lashley, dos noches corridas cuando son de los pocos atletas que tienen credibilidad con la gente. Y además que nos quedamos con el sueño de ver un Lashley Lesnar. ¿De qué serviría esa lucha ahora? Si ya los he enterrado, lo entierras con Goldberg, ¿para qué? O sea, lo que pudo haber sido algo sólido, un dream match de dos mastodontes, dos destructores de pelea, cuerpo a cuerpo, o también de la variante de artes marciales mixtas, o mencionan en lucha olímpica, o lucha universitaria, y exponentes de lo que es lucha libre profesional a un máximo grado, que esos dos, me refiero a Lashley y Lesnar, entran. Y todos los ojos del mundo están sobre ellos, porque en el caso también de Lesnar, fue campeón mundial de la UFC, hay credibilidad en ellos. Y lo de Lesnar también con Roman Reigns, ustedes saben que dañó la magia de lo que iba a pasar en Extreme Rules. Y yo creo que ya cuando tú anuncias a Goldberg contra Lashley, en Arabia Saudita, ya matas lo poco que tenga de magia lo que se vaya a hacer con él. ¿Qué opina nuestra gente? Vamos rapidito, unos minutitos rápidos. Gabriel, Gabriel Ríos, saludos. Kire, RKO, Hugo Jeff Hardy, estará en Arabia. María Rosario, algo de, no sé qué es lo que dice. Kire RKO nos habla sobre lo de Jeff Arista, en Arabia Saudita. Mira, yo no puedo meterme en eso. Yo lo que sé es que cualquier oferta que tenga que ver con Arabia Saudita, por más que yo necesite el dinero, es un no-no. Y ya ustedes saben todo lo que hizo Arabia Saudita con uno de sus propios ciudadanos en terreno turco. No voy a entrar de nuevo con eso. Ismael Don Juan, Lashley en SmackDown, quitándole el título a Naka. Tafa Jesús Hernández, crea que salga en el doble campeonato triple, por lo que insinúan los Bucks. Tafa Jesús Hernández, bueno, si ya lo dijo, Pepe Gómez Torres. Tafa, un húgito, un tán de cumpleaños, mi amigo. Creo que dice Ari Woods Keller, que fue su cumpleaños. David Martínez, en AAA también son planeados los combates y se decide quién ganará. David, no me gusta tocar mucho los temas, así te hablo, lo que es necesario. No estoy en Facebook Live, que dice Lucha Libre Online, para hablar sobre la magia de nuestro negocio. Comentamos, creo que una de las cosas que tenemos en Lucha Libre Online es que nuestros fans saben demasiado de esto. Y yo vuelvo y repito, yo le echo a ustedes, a cualquier otro fanático, a cualquier otra página, porque aquí todos aprendemos. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Y tenemos las entrevistas correctas, directas, con las personalidades que te abren luces, cómo se piensa, cómo reaccionas. Yo creo que llevamos más de 700 entrevistas, tú has palpado directamente de protagonistas, lo que han sentido en esos momentos y todo lo demás, con guionistas, con creativos, con estrellas, luchadores, luchadoras y toda la gente que tiene que ver con el mundo de la lucha. Iván Santos, saludos, Hugo. Si los árabes compran la WWE, ¿mudarían sus oficinas para Arabia Saudita? No necesario, en un momento dado, Arabia Saudita, si decide comprar, ¿por qué sacarían la oficina central de Estados Unidos? No, WWE ha tenido, no sé si en este momento, pero ha tenido oficinas también en China, en el Reino Unido, y tuvieron un montón de otras que las cerraron. Pero eso no es nada raro en corporaciones multinacionales o como quieras llamarla. Román Estrada Álvarez dice, no le debieron dar ese power up a Finn y luego hacerlo perder, lo hubieran hecho perder normalmente. José Trujillo, ¿qué pasa con Hackman Page? La verdad no tengo idea de lo que pasa. Cain, Cain, saludos, Hugo. ¿Por qué tan serio? Todas las bendiciones, no, serio, estoy hablando de un tema serio. También saludar a Raúl Maldonado, conocido como Monty, y a Lulu, un saludo de parte de Hugo Sabinovich, un atángana para Lulu y para Monty, Raúl Maldonado. Bryant H. Torres, si bien te contrata para ayudar a mejorar, como hablando con el micrófono, estilo de lucha a cinco luchadores, ¿cuál son? Wow. Me tomas un poquito desprevenido porque es que lo que hace efectivo mi trabajo es primero analizar lo que vas a hacer como luchador. O sea, mencionarte el nombre por mencionarte tendría que ver. Eso es parte de consultoría y es analizar bien hacia dónde tú vas. Creo que un personaje que no se le sacó el jugo y lo acabaron en un momento dado fue Bailey. Yo creo que Bailey tiene lo que hace falta es trabajarla un poco más en la psicología y darle un poquito más de alas para que vuelva con el micrófono. Te menciono solamente una persona. Fernando Javier, atángana, manda bendiciones a Chile, un atángana para Chile. Está Fran Pepe Gómez Torres, juguito, ¿crees que volveremos a ver a NXT en Survivor? Ah, es un nuevo NXT 2.0. Hay que ver cómo se disparan las ideas de Vince ahora. Y interesante cuando se recupere Triple H de lo que pasó con su corazón, a ver qué posición él tiene y cómo afecta, sí o no, el mundo de lo que era la marca que él controlaba, el antiguo NXT. Javier Guerra, tengo un bonito día, juguito, lo mejor para ustedes también. Ismael Don Juan, Hugo, ¿cuál crees que sea el mejor rumbo que le iba a tomar a Lashley ahora? Saludos. Muy buena pregunta. Yo espero que esto que estamos conversando tú y yo aquí y que alguien con un poquito de razonamiento se atreva a decirle a Vince, What the heck are you doing? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ya Lashley está hecho. Lo que necesitaba era el escenario para ese rematch de Lashley y Lesnar. Lo han matado dos veces en corrido de Extreme Rules y ayer este Raw, pero creo que todavía es salvable. Hay que ponerle un stop, un detente y que lo que pase en Arabia Saudita sea un Lashley destructivo. Y no quiero irme a la parte creativa, pero ayer apareció Hurt Business. Oye, se llama Hurt Business. Denle vida a ese nombre. Esto es lo que diría Jean Carlos Valls. Saludos, juguito. Te veremos algún día en el Salón de la Fama de la WWE. Saludos desde Venezuela. Te amamos. Mira, lo he dicho y lo repito. Yo he logrado tanto. Yo creo que el tesoro más grande que tengo aparte de Dios y los seres que amo y me aman es el poder compartir con ustedes. Ustedes son mi Salón de la Fama. Si pasa, muy bien, pero mi vida cambió hace más de 26 años. Sé cuál es el verdadero tesoro y no es el Salón de la Fama, pero es lindo. Seguro que sí. Pero como que no es lo que está en mí. Y yo sigo escribiendo historia. Sigo escribiendo historia. Y por eso lo digo y lo digo de nuevo. Quisiera detener el tiempo. Frank Hernández. Saludos, Hugo desde Nicaragua. Tafán Marmar. Hugo, no sería mejor que WWE unificara las marcas ya que solo Roman está cargando con todo. No se puede porque hay tanto dinero con las compañías de televisión. Acuérdate que una es dueña de Raw, la otra es dueña de SmackDown. No se puede. Hay demasiado dinero envuelto. Alfonso Monterrey. Saludos, Hugo. Hay rumores de que el próximo SummerSlam va a ser en el legendario Wembley para celebrar los 30 años. Bueno, sí, hay rumores, pero no necesariamente tiene que ser SummerSlam. Aunque hay uno en el Wembley Stadium que fue una lucha clásica. No me recuerdo si fue el punto británico contra Bret Hart o fue algo así. No me recuerdo, pero fue un clásico. Fue un clásico. Cain Balor. No es necesario. Tengo un saludo de la famoguito. Eres mi héroe de la infancia, tanto tú y Carlitos. Muchas gracias. Walter R. Carice. Sería una buena lucha. Edge versus Brock Lesnar. Wow. De que sería una buena lucha, sí, pero Edge necesitaría estar más fuerte. Todo aquel que se enfrente en este momento a un Brock Lesnar o a un Roman Reigns, es mejor que se prepare con tiempo para hacer algo que sea fuerte, porque si no, no hay credibilidad. Chris Díaz Moreno. Lashley no merece perder con Goldberg. Si va a perder, debe irse a otro lado. No le cumplieron la lucha con Lesnar. Manny Moncada. Bulldog versus Brett Hart por el campeonato intercontinental. Era otra era donde el campeonato intercontinental tenía tantos prestigios. ¿Quién más? Joan Molina. Hugo, tendrás protagonismo en tu personaje en la película de Lucha Libre en Puerto Rico. Bueno, han hecho un buen trabajo. Transford Ortiz, el director, me enseñó algunas fotos. Los actores que hacen de Hugo, el que hace de La Rubia, el que hace de cada uno de ellos, de Abdullah, de Yovica, del señor Carlos Colón, del Supermédico, del Invader, está muy bien lograda. Y una de las cosas que me dijo Transford es que el hombre que hace el personaje de Hugo queda bien. Luego la participación de nosotros, Carlos Yovica, el Invader, TNT, Chiquistar, el profe, nos reunieron. Y parte de esto va a salir en la película y también el final es todo nosotros. Ahí no te voy a adelantar todo lo que se hace, pero yo creo que sí. Águila González, ¿dónde se puede ver la película? Bueno, primero Transford Ortiz tiene que anunciar cuándo es el estreno. Hay unas cuantas películas, él tendrá que tomar la decisión con su socio cuando será lo indicado para esto. Esto es 4 y 53 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. En cualquier momento entramos con otra noticia. Esperamos esta noche poder irnos con un Criaturas de la Noche y aprovechar para hablar en ese Criaturas de la Noche de lo que sucede en NXT. Pero en cualquier momento, si hay otra noticia, estamos aquí. Gracias por ser parte de esta gran familia. Esto es tuyo. Lucha Libre Online es tuyo. Y queríamos compartir un ratito contigo. Tengo en 7 minutos, tengo una reunión con la gente de Disney y Marvel, lo que es reunión, lo que es la parte creativa. Saben que Marvel edición lucha con AAA, tiene su personaje en la lucha. Así que ahí estamos trabajando y tenemos las reuniones de producción. Así que en unos minutos tendremos esa reunión, la gente de AAA con la gente de Disney, con Marvel. Cosas lindas están pasando a la expectativa de muchas cosas. Dios te bendiga que hoy los deseos de tu corazón se hagan realidad. Si estás pasando por un mal momento, aquí está el inbox. Estamos aquí para escucharte. Es una gran familia que los ama. Los amo, los bendigo. Un Atangana. Suscríbete al canal.